Mami prenda la grabadora Oh, Big Strong es muy bueno Polos Oye Natalia ¿Qué le pasa a este, ah? ¿Vas a dejar que te la arme así? Anda, reviéntale ese baboso No pasa nada con su carro Demuestra que usas beso, carajo Ponle beso, carajo ¡Bien! Te va a ganar, te voy a ganar, te vas a hacer leña Sí No tiene polo con eso No tiene polo, chingadero ¿Te vas a dar duro? Anda, reviéntale ese baboso Si te quedas loca Anda, reviéntale ese baboso ¡Vamos! ¡Ale! Pero estás en medio de ese traje a partir con los polos ¡Polos! 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 Al aeropuerto ¡100 dólares o más! ¿Eres abusivo? ¡Abusivo eres hoy! Vale, desgraciado Habla algo feo ¡Decalia! ¿Estás jugando? Es de acá ¿no? Señor, al aeropuerto ¡100 dólares o más! ¿Qué? Abusivo eres, ¿no? Uy, Natalia Mira, patita Si quieres ganarte más billete a lo legal Usa Bexson, pues ¿Qué? 3, 2, 1, acción ¿Qué? Abusivo eres, ¿no? Oye, si quieres ganarte más billete a lo bueno ¿Qué? ¿Qué sabés, papá? ¿Qué sabés, papá? ¿Qué sabés, papá? ¿Qué sabés, papá? Oye, cámbame el aceite Un aparatito, rápido, nomás ¿Qué pasa, payaso? Rápido, nomás, vas a arrancar, ¿o es? Natalia ¿Cómo que es baratito? Con esa huevada se van a lograr tu mionca Tienes que usar Bexson La televisión ya está viendo en su casa Nada, hay muchas cosas en la televisión Están locos y de disputación, huevón Esa huevada se van a lograr tu mionca Tienes que usar Bexson Esa huevada, ¿eh? Aguérdate Muy bien Oye, cámbiame el aceite Uno barato Rápido, nomás ¿Qué? ¿Rápido? Estás bien payaso, ¿no? ¿Qué esperas? Ponle Bexson, g***o ¡Rápido! 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 Gracias por ver el video.